Música Ni siquiera sé Cómo explicar Cómo ha pasado tanto Siéntate Solo escúchame Intentaré De nuevo, padre Escúchame Que quiero hablarte Sé que fallé Aunque duré No volvería y lo sé Quieres sanarme Aunque tal vez Sea yo quien falle Porque Quise Confieso que No pensé En tu corazón si te falte Ayúdame Que no quiero quedarme en el mismo lugar de siempre Ni pasar la vida entera Esperando que de alguna manera lo intente Ahora sé que donde quiera que yo esté Cuento con tu gracia presente Quiero Quiero Que me tomes de tu mano Espero Tu conoces bien que soy sincero Tu creaste esa necesidad Que solo tu suplirás Yo quiero Que me tomes de tu mano Espero Tu conoces bien que soy sincero Tu creaste esa necesidad Escúchame Escúchame Que quiero hablarte Sé que fallé Aunque Duré No volvería y lo sé Quieres sanarme Aunque tal vez Sea yo quien falle Porque Quise Ni siquiera sé Cómo explicar Cómo he pasado tanto Siéntate Solo escúchame Intentaré Intentaré Yeah Ah Andi Menes Chris D.M. Ah Zanaya Ah Johan Arcila El de las conexiones Yeah Suena